Estela Una performance o una coreografía o contar a través de imágenes Lo han destrozado todos, están descontrolados El dinero sucio pagó colegios privados Los animales necesitan cuidados Puede ser más silencioso aún Juntos La primera vez que una me enseñó una forma ¿Cómo que no ha dicho nada? ¡Claro que no ha dicho! Ayer hubieras dado todo por salir de aquí Ayer lo han dicho El agua caliente y el río Bravo De niños todo nos parece tan fantástico No bastas ¡Gracias!